Esto va dirigido a quien puede interesar, dice I am the famous No necesito mucho pa' ser feliz Solo un cuaderno y un lapicero Con el que pueda escribir, sí Y una persona que escuche lo que escribo Porque si no escribir creo que no tendría sentido He llorado y he reído, estoy de pies pero he caído Dios me está haciendo más fuerte, no me daré por vencido Tú el que me dijo que no, le demostraré que sí Porque un loco que tiene un sueño es loco hasta que lo logra cumplir Yo soy así de sencillo como tú me ves Aunque por sencillo de pendejo me han querido coger Que yo sea humilde, no me convierte en palomo Yo te lleno el caco de letra, no te lo lleno de plomo Y no me asomo si no tengo na' que ver con el asunto Siempre evito los problemas y me evito su un difunto Pusiste coma, cometiste un error, debiste poner un punto Vete preparando pa' lidiar con el mismo asunto A veces hay que ser sincero con una persona Aunque ser sincero no te haga mejor persona Un amigo real vale más que cien fake Y yo solo confío en Dios y nadie se me ofende, ¿ok? Tú me quieres decir lo que yo debo hacer Pero dónde estabas tú mi pana cuando yo empecé Así que calle A, calle B y cállese Busque silla y siéntese que yo seguiré cantando con o sin usted Si no me apoyas acepto tu decisión Yo no digo a nadie a que le dé play a mi canción No, no, mis views siguen subiendo, mi repertorio creciendo Pero cómo seguiré escribiendo si no estoy comiendo Y en realidad si estoy comiendo Me refiero a que no gano el dinero Pa' seguirlo invirtiéndome de primo Cuando sé que no hay dinero pa' invertir Pero sigo cantando porque en realidad me hace feliz Si a mí no me llena lo material No, no, yo prefiero coger un lápiz y escribir Yo prefiero coger un lápiz y escribir A mí no me llena lo material No, no, yo prefiero coger un lápiz y escribir Eso sí que a mí me hace feliz I am the famous